Ese es el pensado que yo tengo, tener ese detalle uno con la familia, entonces estoy buscando por acá una tierra más o menos parecida a esta, ojalá igualita a esta. ¿Usted no está pensando en vender? Sería un honor vendérsela, pero no. Desafortunadamente yo no tengo la tierra para la venta. Hombre, don Samuel, usted mejor que yo sabe que todo en esta vida tiene su precio. Usted dígame cuánto cuesta y empezamos a negociar los dos. Le repito, la finca no está para la venta. Bueno, pero entonces hagamos la suposición de que usted estuviera vendiendo su tierra. Más o menos, ¿cuánto precio tendría la tierra suya? Por ahí unos 35 millones. ¿35 millones de pesos? Yo le voy a dar a usted 70 millones de pesos, don Samuel. Y agradezco la oferta, pero yo le repito, ni un metro de esta tierra está para la venta. Vea, entonces hagamos esto, don Samuel. Vea, vamos a cerrar el negocio en 100 millones de pesos. Yo vuelvo a pasar por estos días, si usted lo piensa, que me cuenta qué le parece. Yo de todas maneras le doy un consejo. Piénselo muy bien, porque seguramente la próxima vez que nosotros nos veamos la oferta no va a ser tan generosa. Está bien, no lo voy a pensar, pero... Muchas gracias, don Samuel. Gracias por el café. No me nada, señor Escobar. Hermano, ¿cómo le fue? ¿Usted qué, si vomitó? ¿Qué voy a hacer yo con usted, da peluche? Usted me dice, si esto se le está convirtiendo a usted en un problema en la vida, entonces me avisa. Porque si esto va a ser así todas las veces, entonces lo mejor es que usted se devuelva para manizales con sus pinches bicicletas. En el mes, Pablo, que yo... No, es que eso no es de primer vez o segunda vez. Estamos hablando de un burro, peluche. Yo le pido el favor de que usted a mí la vida no me la complique. Hágame ese inmenso favor. Pero relájate, no me pago. No la cojas contra el peluche. Pero relájate qué, Gonzalo, relájate qué. Uno lo que está intentando hacer es de progresar, intentando que todos estemos bien y estemos tranquilos. Sí, Pablo, nosotros lo entendemos. Entonces hable usted con él, ¿qué le ha usted? Yo voy a hablar con el hombre. Hable usted con él y dígale que esa actitud a mí no me gusta. Yo voy a hablar con vos. ¿Qué, qué? ¿Cuánto nos va a costar el chistecito, hermano? Pues yo me cerré en 100 millones. ¿100 millones? ¿Y cuál es el verraco problema? Luego no vamos por mitades, son 50 millones de pesos. Por eso, hermano. Ay, no jodas, Gonzalo. Don Cho, es que nos vamos. Camine, frenillo. Fuímonos, fuímonos de aquí. Vámonos. Camine a ver. ¿Cómo hacen? Gracias, ni no. Sí, claro, papá. Ay, voy más asustada sin ver nada. Sí, asustada más y todo está bien. ¿Qué sorpresa es, pues, Pablo? Pero espérenme, si le gusta. ¿Lista? Ah, ya. ¿Lista? Sí, lo voy a mostrar. ¿Lista? ¿Listo? ¿Qué opus? Que nos vamos para la finca. Hágale, pues, hágale. ¿A la finca? ¿En esto? ¿Y es que es así de grande o de lejos? No, 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 mamá. Lo que pasa es que igual llegamos más rápido. Hágale, pues, acomodes. Vaya que es suyo. Ay, no, que eres una máquina hermosa, hermosa, hermosa. Tan bella. Qué belleza. Yo le tengo otra sorpresa a usted. ¿A mí? Sí. ¿Qué? No, venga, venga, no. ¿Sabes qué vamos a montar entre el primo Gonzalo y yo? No, ¿qué? ¿Una discoteca? Sí, discoteca. ¿Qué? Un zoológico. ¡Pum! En la finca, se lo duro, de verdad. Ay, Pablo. No, pero escuché lo que le voy a decir. Un zoológico grande. O sea, vamos a mandar a traer grafas y vamos a traer elefantes, hipopótamos, rinocerontes, todo lo que se nos ocurra. Usted se enloqueció. Un poquito, un poquito. Pablo, no. Vamos, vamos, amor, ¿qué pasa? ¿En serio? Sí, 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 sí. No le da mucha emoción. A ver, gran pendejos, par de boazos. Paso, contrataron ingenieros. ¿Qué carajos hacen ahí arriba? Idiotas. Tenga cuidado ahí con esa llanta. Relájate, hombre, patrón. Va, Gonzalo, me va a empezar a gozarme, ¿sí? Que no estoy de humor. Es por lo del burro. Eh, relajate, hombre, relajate, que vos no vas a pasar la historia. Por ser el primer mafioso que mata a un burro. Tranquilo, Jano. Relájate. Vea, vea, no vaya a echar reversa porque me tumba la avionetica. Vaya moviendo eso. Que ustedes se me bajan ya de ahí y me mueven esos andamis. Ah, este man en su ciudad ahí es que es muy huevón. Eh. Vea, hombre. Felicidades, peluchito. Es una obra de arte, pero quedó una bellezura. Sí le gustó. Ey. Ay. Te ases. Te ases. Te ases. Te ases. ¡Gracias!